La chocolatada en polvo que podrán preparar solitos. Abren el sobre de misquísimo, lo echan en agua caliente, mueven y listo. Porque no necesita leche. ¿Ves? Magia Blanca dos en uno te encantó. ¡No! ¡No se lo puedo creer! Créelo, porque es limpieza increíble con un toque de suavizante. ¡Uh! ¡Lavanda! Nuevo Magia Blanca Lavanda, desde un sol.